Bienvenidos a La Cápsula, las redes sociales para aprender. Seguramente tú y tus hijos han escuchado hablar de las redes sociales y posiblemente hagan uso de alguna de ellas. En esta cápsula hablaremos de su uso académico, lo cual será de utilidad para que las incluyan como apoyo para su aprendizaje y complementar con lo visto en clase. Las redes sociales en el mundo virtual son sitios y aplicaciones que para su uso requieren de conexión a internet. Su principal función es la interacción entre las personas sin importar en donde se ubiquen. En ellas, la comunicación puede llegar a ser inmediata si las personas se encuentran activas en la red social al mismo tiempo. Las redes sociales también han servido para compartir noticias de último minuto. las empresas para compartir sus negocios o productos y existen muchos grupos con diversas temáticas que tienen como principal objetivo el entretenimiento. Por lo que al escuchar este término, seguramente se vendrán a tu cabeza de manera inmediata los nombres de Facebook, Twitter o Instagram, entre otros. Sin embargo, su uso, además de ser recreativo, también puede ser educativo. Ventajas de su uso con fines educativos. Promueve el interés entre los estudiantes de compartir información como materiales de apoyo para su estudio, aumentando así su participación y la de los propios maestros y maestras. Permite la exposición y resolución de dudas o problemas en colaboración, mejorando la comunicación interna en el grupo. Contribuyen al desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas que les serán de utilidad tanto en el ámbito escolar como en sus actividades cotidianas presentes y futuras. ¿Cómo darles uso educativo? En las diferentes redes sociales se pueden crear comunidades que apoyen el aprendizaje de sus hijos. Para ello se sugiere agregar en la red social de tus hijos a sus compañeros de escuela, así como a sus maestros y maestras o bien crear un grupo en el que se integran todos ellos. Seguir perfiles especializados en las diferentes materias que cursan. También pueden seguir a intelectuales e instituciones educativas. Recuerda revisar que las cuentas que sigan tus hijos de instituciones intelectuales realmente pertenezcan a ellos. Podrás darte cuenta porque su perfil contará con una palomita azul o bien por el tipo de contenido que publican en esa cuenta. Utilizarla como un apoyo a su estudio compartiendo recursos como artículos, videos, lecturas, páginas web con fines educativos, entre otros. Redes sociales educativas. También existen redes sociales que son exclusivas para fortalecer lo visto en clase y que suelen ser poco conocidas entre los estudiantes. Algunas de ellas son Leoteca. El principal objetivo de esta red es volver mucho más atractiva la lectura en niños de 0 a 12 años, donde podrán recomendar, comentar, votar y reseñar acerca de los libros que han leído, propiciando así el intercambio de ideas y fomentar el interés por esta actividad. Brainy. En ella se intercambian conocimientos e ideas. Está dirigida a estudiantes de los diversos niveles educativos. Aquí, los y las estudiantes pueden consultar sus dudas sobre los temas que estén cursando en clase. En un equipo de docentes y estudiantes de niveles avanzados, se encarga de dar respuesta, por lo que obtendrán información confiable. Clipping. Permite el aprendizaje a partir de la elaboración de videos con una temática definida, por el maestro o maestra, donde los estudiantes podrán comentar el video realizado por sus compañeras y compañeros. YouTube, aunque no se considera una red social, en esta plataforma encontrarán diversos videos con temáticas especializadas en las diversas materias que cursan o que son de su interés académico. En la descripción del video, podrás encontrar la dirección web de estas redes sociales para que tú y tus hijos las conozcan. Recuerda, un aspecto importante para tener en cuenta como padres de familia es estar al pendiente de la interacción que tienen nuestros hijos con sus compañeros, así como con sus maestros y maestras, dentro y fuera de las horas de clase. Espero que estas recomendaciones sean de utilidad para el manejo de redes sociales como medio de aprendizaje. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Gracias.